Mejoremos nuestros hábitos alimenticios reconociendo el hambre real y el hambre emocional. Hambre real no existe necesidad inmediata excepto si no has comido en muchas horas. Hambre emocional es desesperante, urgente y reclama alimentos poco saludables. Hambre real aparece de forma gradual. Hambre emocional aparece en cualquier momento incluso si has comido hace poco. Hambre real al comer hay una sensación de plenitud. Hambre emocional la persona siente un vacío que no se llena por mucho que coma. Los malos hábitos alimenticios como el desorden en los horarios de la ingesta de alimentos debilitan nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a las infecciones de la COVID-19 y otras enfermedades. Cuidemos nuestra salud.